¿Qué es Mujica? Después de estos cinco años, tal vez sea muy pronto para hacer un balance de gestión de gobierno, pero lo que uno puede constatar es que Mujica sale más fuerte políticamente, no solo en lo local, sino en lo internacional, en donde Mujica era una figura muy poco conocida en el 2009, hoy es una figura de proyección mundial. Uno tiene la sensación de que sale más joven. Muy impresionante, y han pasado cinco años, no sale más joven. Él ha dicho, es la adrenalina. Bueno, puede ser la adrenalina, por eso va a seguir de largo, va a seguir de largo, lo cual también es un hecho inédito, los presidentes generalmente después de dejar el mandato, hacen un paréntesis, lo hizo Tabaré Vázquez, lo hizo Sanguinetti, lo hizo Jorge Valle, Mujica no lo va a hacer, no lo va a hacer. De tal modo que aquí, más allá del balance de gobierno, hay un fenómeno político, Mujica tiene en su presidencia, no solamente una confirmación de su peso político, sino de alguna manera una proyección de su peso político. Repito, en lo local, pero en algo que nadie esperaba, en primer lugar, él. Él no lo esperaba. Tú recuerdas aquello que decía, yo no voy a... Yo no voy a ir a Estados Unidos. No voy a ir a Estados Unidos. A Estados Unidos que vaya Daniel Astori. Yo no sé inglés, yo me voy a mover en la región, tengo problemas de salud. Bueno, ha sido uno de los presidentes que ha viajado más, y que ha viajado a lugares como China, como Europa, como Estados Unidos. Entonces, la agenda internacional de este presidente ha sido una agenda muy impresionante. Muy impresionante. Y la proyección mundial de este presidente, tal vez, mirá lo que te voy a decir, tal vez en la historia uruguaya no tenga parangón. El peso político de Mujica no tiene que ver con un balance muy favorable de su gestión. Tiene que ver con una empatía política. Como diría él, esto es un fenómeno político, mucho más político que de balance de gestión. Si uno toma lo que eran los buques insignia de Mujica, y si uno va a ser, tal vez no sea el momento, pero si hace el día a día, los proyectos, esa política del ensayo y del error, hay muchos buques insignia que planteaba Mujica en el arranque, que no se han hecho a la mar. Educación. Educación, él mismo lo ha reconocido, el gran fracaso. Logística. ¿Tú recuerdas cómo él establecía en su discurso inaugural del 1 de marzo del 2010? Logística, más turismo, más agrointeligente. Eso es desarrollo. Bueno, ha habido una revolución en el sector productivo, pero él no pudo incorporar eso que necesita una revolución productiva con una infraestructura que la acompañe. Él no pudo transformar la educación, con lo cual, bueno, la base de inteligencia de todo un proyecto nacional quedó en entredicho y es el gran reto para el próximo periodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!